¡Wuuu! ¡Bien! Vámonos ¡No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, ¡No lo puedo! Primerísimo a verla Primerísimo a ver plana Decime que necesidad para estar mirando al calcio Posate en una foto, a ver A ver, Rita Venite, posate en una foto Mostrá algo, mostrá algo Ahí está Se te diría, podía creer que pasaba por dentro de mí No tenía nada, no te pude decir nada Sabía cómo era así Irrubinando los dos pocos cielos O te apareciste en mi vida Más tarde A través del universo Se te diría, se te diría, se te diría, se te dar con vos No tenía nada, no te pude decir nada Se te diría, se te dar con vos Más tarde del universo Hoy, 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 hoy Matizamos Quiero llegar al cielo Yo quiero estar con vos Quiero sentirme nuevo Yo quiero estar con vos Quiero llegar al cielo Yo quiero estar contigo Quiero sentirme bueno Yo quiero estar contigo Quiero llegar al cielo Quiero estar contigo Quiero estar contigo La última victoria de la noche con el cielo Dice el cielo Que se me hagan una realidad Y no se cuando que no se que Y mientras perdí Me estaba preocupado Quiero estar contigo Que se me apura venir A buscar un poco adreno Y para disimular Por ti un cacho de pan, el vuelo prometió en un sitio Cuando hace, cuando te has pedido, no hay que ser un pichón Devuelve la bolsa, devuelve la bolsa Devuelve la bolsa, sin que la velocidad Devuelve la bolsa, devuelve la bolsa 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 No puede faltar, no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. No puede faltar, no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. No puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. No puede faltar, no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. No puede faltar, no puede faltar.